Me la he pasado pensando como cantar el corrido Porque no encuentro palabras apropiadas pa' un amigo Le dicen güero quintero, sus amigos por cariño Una persona muy noble y también muy respetada Con un carácter muy fino que con nadie se compara Siempre lo miran alegre por donde quiera que él anda Él es un hombre luchista, honrado y trabajador Tiene unos hijos que quiere con todo su corazón Eso yo lo sé muy bien, nadie me lo platicó De Sinaloa, California, un día decidió partir A donde vivía su madre, con ella llego a vivir Luego pasó a California, al valle de San Joaquín Desde muy chico ha luchado, trabajando decidido Ha hecho mucho dinero en los Estados Unidos Es una persona noble, que ayuda siempre al amigo Venero Santo Domingo, del Estado de Guerrero De allí desciende un pariente, que lleva por nombre un mero Por respeso apelativo, y es un amigo sincero Fueron bastante las cargas, que pasó para el extranjero En su carro transa negro, se burlaba del gobierno Con las siembras más bonitas, se gastaba su dinero La confianza mata al hombre Eso está bien comprobado Homero no imaginaba, que él iba a ser traicionado Por una mujer bonita, que siempre traía a su lado Ese día un ser el febrero, del año 94 Le echaron el guante homero, ya nadie podía salvarlo Por una hembra muy bonita, cayó el gallo calentano Los agentes le ofrecían, su libertad bajo fianza Nada más les informará, de donde vienen las cargas Pero Homero no aceptó, por no traicionar su raza Su hermano Orbeli lo extraña, y se lamenta el suceso Recuerda cuando ellos juntos, se divertían a lo grande Homero se va a prisión, y él va a seguir adelante En mi tierra mexicana, algo muy raro pasó Año del 91, presente lo tengo yo Esto que le estoy cantando, en Durango sucedió El espinazo del diablo, mucho ha dado de que hablar Son tantas cosas que pasan, que nadie puede explicar Pongan atención señores, y no vayan a temblar 25 de diciembre, acababa de llover En curvas tan peligrosas, todo puede suceder El camino era imposible, nada se podía ver Todo estaba tan oscuro, cuando aquel trailer cayó Hasta el fondo del barranco, pero el chofer no murió Alguien le salvó la vida, y aquel trailer lo sacó Inevitable la muerte, aquel trailer lo sintió Su trailer echó pedazos, allá en el fondo quedó En los últimos momentos, a su padre recordó Solo sabía que su padre, había sido chofer También en un accidente, murió un triste amanecer En la Sierra de Durango, sin poderlo conocer Cuando por fin llegó al fondo, su mente se oscureció Otro día por la mañana, junto a una cruz despertó Su cuerpo no tenía heridas, el milagro sucedió Soplones llegó su padre, oigan bien lo que les digo Yo me llamo Pedro Rojas, por todos muy conocido Soy amigo de los hombres, que desafían el peligro El negocio es pa' los hombres, pa' los hombres de valor Si no lo llevas bien puestos, no te metas por favor Es triste acabar tu vida Como un mugroso ratón Soplones a irba mi canto, sé que andan por todos lados Yo no más quiero decirles, que a mí me hacen los mandados Me hacen lo que el aire acuare Conmigo tengan cuidado Mi orgullo Yo el ser michoacano, lo digo de corazón Seferino fue mi padre, hombre de mucho valor Me enseñó a rifar mi suerte Él me heredó su valor Él me heredó su valor Yo no cargo guardaespaldas, para defender mi vida Yo me muero donde quiera, por una mala movida Me gusta ver correr sangre Y algún día será la mía Y algún día será la mía El 21 de noviembre del año 93 Yo señalaba la hora Yo señalaba la hora Ya nada se podía hacer En manos de una madrina Le tocó la de perder El ligero era valiente Sabía ganar y perder Capelío con ventaja Era hombre de mucha ley Era amigo del amigo De los galleros del re Gallardo Gallardo andaba borracho De ser madrina se alarde Y en medio de tanta gente Le grito vengo a matarte Tu cabeza tiene precio Por eso vengo a buscarte El ligero se levanta Y atrae a la sangre ardiendo No presumas de ser hombre Si de rata te mantienes Para matarme contigo Me sobra lo que no tienes El ligero le dispara Y las balas rebotaban Gallardo Gallardo andaba cubierto Con un chaleco de maya Sabía que tenía ventaja Por eso lo desafiaba Cuando el ligero cayó Agonizando Agonizando le hablaba Agonizando le hablaba Nunca pensé que mi vida Un rata me la quitará Muerto valgo más que tú Pues de hombre no tienes nada Voy a cantar un corrido Que se oigan los cuatro vientos Se lo dedico a un amigo No más porque ando contento Toño Contreras se llama Michoacano cien por ciento Del mero ejido de Holanda Muy cerca de Apatzinga Música Música DJ Demo In the mix El primero es el poñito Un amigo de verdad Como el de veras Hay pocos Te lo puedo asegurar Música En las peleas de gallos Le gusta siempre apostar Música Nunca se agüita si pierde Porque le gusta jugar A su gallo voy Y mi resto Alguien que le quiera entrar Música Y échele otra mil pa'l giro mi toño Si perdemos ruedas paga Música Recuerdo muy bien la frase De un amigo muy sincero Música No quiero ver caras tristes Cuando se pierde en el juego Sonriéndonos de cien vida Mi gran amigo el ligero Música Coño escoge sus amigos Te los voy a mencionar Música Pedro Pérez y el chamuco Y la burra ni que hablar También Mario el mongolito Es amigo a todas Música Ya con esta me despido Voy con rumbo a Michoacán Música Necesito un buen perico Para cantar el corrido Música Voy a cantarle a mi raza La historia de un gran amigo José Luis lleva por nombre Me reservo su apellido Música Música De ahí descendió un valiente Apodado el Chalamán Hombre de pocas palabras Cuando tiene que pelear Música Por allá por Sacramento Ya la mano lo demostró Música Y rifando su pellejo A tres hombres despachó No necesito de nadie Solito se la rifó Música Por modesto se pasea De sus amigos rodeados Música Y su escuadra bien fajada Por si le brinca algún gallo Que moleste a su fietita O a sus compas más preciados Música Dicen que es contrabandista Pero nada le han probado Música Los dedos y las madrinas Bastante lo han provocado Pero su negocio es limpio Compra y venta de ganado Música Aprovechando el momento Y esta bonita ocasión Voy a cantar un corrido Bambale que es muy entrón Espero cuando lo escuche Se le alegre el corazón Música En esa feria de octubre En mérito a Patzingán Le gusta calar la banda Billetes hay pa' gastar Con sus amigos del alma No le importa No le importa el que dirá Música Abigail su mero nombre Y Gonzales su apellido En las peleas de gallos Pocas veces ha perdido En carreras de caballos El priesto es su consentido Música En el palenque del pueblo Ahí lo pueden mirar Con un giro bajo el brazo Y listo para soltar Arriba el naranjo viejo Que no se sabe arragar Música Y un saludo pa' mi copa Julio Mora Que es de por allá de la tierra Donde se aparece el diablo El puro naranjo del chila Música Música Conocido por el Queenie Por todito Michoacán Sus amigos lo protegen Por ser hombre a todo dar Y en fajada trae su escuadra Por si se llega a ocupar Música Música Pollitas tengan cuidado Que el Queenie no anda con cuentos Y a varias ha desplumado Es un vale de respeto Si no se hacen a su modo Adiós y sigue contento Música Nació y creció entre los montes Nunca lo podrá olvidar Música Música Él es de Merito Antunes Muy cerca de Apatzingén Por su apodo conocido El Chiapo de Michoacán Música El tamaño es lo de menos Para poder progresar Música 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 No más de ser decidido Y tu pellejo apostar Música Tras del miedo está el dinero Te lo puedo asegurar Música 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 El Chiapo es de mucha ley Poroclan ya tiene historia Música Música Desciende de gente brava De los famosos arriolas Su hermano el manchado es gallo Que sabe usar la pistola Música Música No carga troca del año Música Música Pero billetes le sobran Pa' gastar con sus amigos El Chiapo si que merece Música Que le cante su corrido Música Música El Chiapo nació en Jalisco Pero se crió en Michoacán Música Música Sus padres y sus hermanos Que nunca podrá olvidar Música El Chiapo no se despide Porque piensa regresar Música Yo soy el desconocido Nadie se apiada de mi Nadie se apiada de mi Será porque soy muy pobre O porque no soy de aquí Que Diosito me perdone Pero prefiero morir Música Una copa con veneno Es lo que voy a ingerir Pa' que se acaben mis penas Y así dejar de sufrir Y así dejar de sufrir No sé a que vine a este mundo Si no tengo por venir Música Jamás conocí a mis padres Y nadie me dio razón Solo una humilde viejita Me brindó su corazón Me brindó su corazón Y estando yo muy pequeño El creador se la llevó Música Yo nunca tuve un amigo Tampoco tuve un amor Las mujeres Las mujeres que yo tuve Me vendieron su calor Para que seguir viviendo En este mundo traidor Música Vagando voy por la vida Igual que un perro sin dueño Quisiera que solo fuera Tan solo un maldito sueño Pero es la ley de la vida Y ni modo que le hacemos Música Cuando salí de mi tierra tan querida Fue con el intento De un día pronto volver Pero fue inútil No logré lo que quería Porque a mi tierra Jamás nunca regresé Música La mala suerte me ha guiado Por mal camino Con mi destino Muchas veces tropecé Estoy perdido Ya no encuentro la salida Preso en la cárcel Ya nadie me quiere ver Música A mis amigos Les doy este consejo Que no se alejen De su tierra natal Pues nadie sabe El camino en esta vida Si uno tropieza El destino paga mal Música Dejé a mi madre que era lo que más quería Muchos abrazos Muchos abrazos me dio cuando me fui Ahora recuerdo Y casi me cegue el llanto La pobrecita nunca más supo de mí Música Me encuentro preso en tierras americanas Adiós guerrero Adiós guerrero ya no te volveré a ver Solo me duele Lo que sufre allá mi madre Por su hijo ausente Que no lo volverá a ver Música No quiero quemar a nadie Si no todo lo contrario Si no todo lo contrario Me place felicitarles A estos astutos hermanos Que por sus habilidades Son de los más respetados Música Lo que hagan Y como le hagan Eso a mi no me interesa Yo solo se que en la mafia Siguen siendo la cabeza Para ellos caiga quien caiga Sigue firme su grandeza Música En la frontera más grande Es donde más han triunfado Y me refiero a Tijuana En donde hay mucho pesado Y en los Estados Unidos Es de ellos Todo el mercado Música Las burras pretas Municipio de Acámbaro, Guanajuato, compa Ya está Música Ellos no son gatilleros Tampoco son asesinos Pero si les buscas pleito Seguro que te dan piso En un corrido No es bueno Dar nombres Ni apelativos Música El éxito que han tenido No es ninguna coincidencia A pesar que han ofrecido Millones Por sus cabezas Hasta el momento No ha habido Quien quiera La recompensa Música La vida me ha dado todo Y estoy muy agradecido Mujeres, dinero y polvo Y unos cuantos enemigos Ese es parte del negocio No puedes Volar dormido Música Mientras haya compradores Voy a seguir trabajando Tengo mis distribuidores Que no le teme ni al diablo Con lujos de los mejores Todos muy bien preparados Música Gracias a lo adelantado Que está la tecnología Si es preciso me disfrazo Me aviento tras cirugía No es la primera vez No es la primera vez que lo hago Aquí hay mucho todavía Música Que ya lo dijo el dicho compa sapo Que es mejor andar de perro Y no de gato compa Música Dinero llama dinero Eso está bien comprobado Pero hay que rifarse el cuero Y trabajar con cuidado Prefiero andar en el juego Que vivir de pobre diablo Música Yo sé que un día va a cargarme Cuando me llegue la hora La cruz que quiero encargarles Que sea de flor de amapola Toquen los originales También me llevan tambora Música Bonito estado de Oaxaca Voy a cantarte un corrido Se lo dedico a tu gente Y a todos tus gallos finos Y allí mérito es el gato De mero puerto escondido Música Yo sé que hay muchos valientes Por todo México entero Por Michoacán y Colima Por mi Jalisco y Guerrero También en Oaxaca hay hombres Que saben rifar el cuero Música No le gustan los honores Aunque el gato es capitán Valiente, noble y sencillo Y se la sabe jugar Este gato no es corrupto Te lo puedo asegurar Música Y un saludo a mi compa Valenzuela El famosísimo vago de la judicial federal Música La vida del militar A diario corre peligro Yo les brindo mis respetos En este humilde corrido Pues trabajar pa'l gobierno No es cualquier cosa mi amigo Música El gato ya se despide Con su escuadra bien bajada Hoy tiene otro compromiso Allá por Guadalajara No se rage mi gobierno Al fin la vida es prestada Música Y los plebes que la compren Tienen que ser muy perrones Nada de andar en pañales Han de ser de pantalones Música Soy lechero diabolengo Y no la vendo en envases Música No abuses de mi producto Pues dos veces no se nace Si quieres ir a mi rancho Ven para darte tu pase Música Es tan famosa mi leche Que los gabachos la importan Te las vendo concentrada Y el precio no les importa Ya saben que es de primera Pues a ellos no se les corta Música Música Ni para niños llorones Música Yo se la vendo a los compas Que saben de inspiraciones Que les gusta lo que es bueno Y controlan emociones Música Yo se las vendo de a kilo Y los que quieran pa' arriba Música No andes mezclando mi leche Y menos con la de chiva Una mezcla como esa Resultaría muy nociva Resultaría muy nociva Música Música Haz tu audaz y buen gallo Y el tenero Michoacán Música Su nombre no se los digo Me tienen que dispensar Yo solo se que le dice Yo solo se que le dice El güero de Michoacán Música Municipio de Tepeque Es el becu comentado Música Ahí nació un gallo pino En ese rancho afamado Nació para ser maldito Las pruebas ya las ha dado Música Música Mi tepeque y la romera El becuco y el canzangue Loma blanca y carapuato Como poder olvidarles El güero lleva en el alma Esos bonitos lugares Música Y un saludo a toda la raza mañosa De la ruana en Michoacán Música Música Radica en Estados Unidos Por lo que ustedes ya saben Música Música Allá se rola dinero Y se rola por costales El güero bien se las gasta Pa' burlar los federales Música Por Washington se pasea En una troca del año Música Sus amigos que frecuenta Son gallos muy michoacanos Gente que muere en la raya Como buenos mexicanos Música El alma que Dios me ha dado A Judas y a Lucifer Ahora los jefes de jefes Reconocen mi padre Música Los terrenos que cultivo Son propiedad del gobierno Música Todos los que andan conmigo Yo los saque del infierno No mas echele tanteadas A los changos que me atengo Música Siempre luché por ser grande Y yo se lo prometí Y yo se lo prometí A ese señor de los cielos Cuando yo lo conocí Ahora yo soy el que mando Mi promesa la cumplí Música Las delicias del poder Yo las voy a disfrutar Música Música Mientras me dure el contrato Que le firme a Satanás De los placeres del mundo De todo me va a sobrar Música Música El dinero por costales Las mujeres por montones Música Música Fincas y mil propiedades Por toditas las naciones Hasta los jefes de jefes Me compraron Me compraron mis aviones Música Con todo mi corazón Aquí me pongo a cantar Hoy traigo la rienda suelta Y ganas de parrandear Que nos sirvan dos botellas Que yo las voy a invitar Música Música Se apodan el panza verde Que orgullo tengo de mas También los de Guanajuato No la sabemos rifar Y aquel que no me la crea Se lo puedo demostrar Música Si cargo billetes verdes Mi trabajo me han costado Mis negocios son muy buenos Aquí y en el otro lado Y las hembras mas bonitas Las cargo siempre a mi lado Música Y ya lo dijo el dicho compa Que del polvo venimos Y ya vemos muchos malandrines Que del polvo vivimos compa ¿A que te dedicas? Música 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 En cuestiones de mujeres Eso si ni que dudar Cargo de bueno pa' arriba Te tienen que dispensar Es el gusto que me cargo Y quien me lo va a quitar Música Voy a cantar un corrido Pa' un amigo muy querido Música Se pasea por donde quiera En los Estados Unidos Lo apodan la comadreja Todititos sus amigos Música Él visita varios pueblos De la unión americana Música De San Mateo a San Francisco Y pa' lo alto de pasada Es alegre y mujeriego Se la vive en la parranda Música De los ángeles le llama Música En su bolsa se oye un ruido Música El viper está sonando Al de ser algún amigo De los que Chelis conoce De esos que mueven los quilos Música Un saló pa' mi compa Martín Sánchez Del puro naranjo Del puro naranjo de chila compa Música Le gusta trabajar bien Y no le gustan los chuecos Música Si le quieren madrugar No le caminan muy lejos Trae su escuadra bien fajada Y los carga muy bien puesto Música Él maneja varios carros Y despista al enemigo Música El chalamán lo acompaña Siempre ha sido un gran amigo Desde muy chico este gallo Ha desafiado el peligro Música Con el permiso de todos Nadie se siente ofendido Lo que dicen estos versos Es simplemente un corrido Va dedicado a la raza De Michoacán De Michoacán tan querido Música Carretera del crucero De buena vista a la ruana Sobre de tu pavimento Como se mueve de lana Sin olvidar a las calles De Apatzingán y Santana Música En aquellas ocasiones Recuerdo los tiempos de antes Cuando los ejidatarios Eran los más importantes Pero hoy las cosas cambiaron Se volvieron traficantes Música En los Estados Unidos Muchos están prisioneros Por no sembrar sus parcelas Andan en hierbando güeros Si son de tierra caliente Seguro son cristaleros Música La juventud que hay ahora Hacen el año en semanas En lugar de usar perfume Traen cristal y marihuana Y si traen troja del año Seguro son de la ruana Música Se descolgó de la sierra Una paloma sin nido Viene del pueblo los reyes Rumbo a Felipe Carrillo De allí se va a Cualcomán A publicar el corrido Música 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 Música